Ahora continuamos con Felipe Sierra Uribe, él es arquitecto fundador de Colectivo Verde. Colectivo Verde se orienta al desarrollo de proyectos de bajo impacto ambiental que permiten generar un valor agregado al combinar técnicas de construcción ancestral con estándares de diseño contemporáneos. Bienvenido. Y voy a ir de una vez con una pregunta. ¿Por qué es importante contar con una estructura organizacional sólida que fortalezca el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa? Y nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, para responder primero, antes de responder la pregunta, quisiera contarles, Colectivo Verde es una red de profesionales. Entonces, cuando hablamos de una red que articula diferentes profesionales, ingenieros, arquitectos, constructores, todos con diferentes estudios o ramas de profundización enfocadas hacia la construcción sostenible, hablamos de tener un soporte sólido, organizacional, que nos permite vendernos como una empresa sólida, fuerte, capaz de dar soluciones integrales de construcción sostenible. Muy bien. Gracias. Usted dice que los retos son grandes sólo cuando los vemos grandes. Hablemos un poco sobre esto. Pues es ese tema de la ambición, de cuánto puede soñar uno, de realmente una empresa, una idea, un sueño de una persona puede ser tan grande como uno quiera. Entonces, es un poco ambicionar con este tema, para nosotros fundamental, la construcción sostenible, que para muchas personas, pues muchos dirán, ah, es muy romántico, sí, pero primero es un factor que estamos atendiendo un tema de responsabilidad ambiental y es algo que nos permite a nosotros dar una solución hacia esa necesidad de una manera consecuente con una realidad de una necesidad del medio que es seguir construyendo. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo seguimos construyendo? Buscando mezclar técnicas de construcción de bajo impacto ambiental, técnicas de construcción tradicional con unos diseños contemporáneos que tengan, digamos, un valor agregado. Muy bien. Yo quiero invitar a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas para que nos digan desde dónde se encuentran, qué preguntas tienen para cada uno de nuestros invitados emprendedores y también para nuestro experto invitado, Jaiber, que nos viene hablando de todo el tema de inteligencia financiera. Entonces, vamos acá con la pregunta del experto. Vale, entonces, para preguntar un poco aquí a Jaiber, un poco relacionado con el sector financiero, nosotros siendo una empresa pequeña que está apenas iniciando en el sector de la construcción, nos sentimos tentados hacia generar proyectos grandes, pero ahorita hay un boom y hay una especulación en el sector de la construcción bastante fuerte. Entonces, la pregunta, a ciencia cierta, sería, ¿qué tipo de estrategias pudiese tener una pequeña empresa que tiene estos grandes sueños para involucrarse o, digamos, llegar a desarrollar grandes proyectos en el sector inmobiliario? Y nos vas a, mirando a esta cámara, vas a decirnos por qué hacer negocios contigo. Hacer negocios con Colectivo Verde es tener la confianza de que van a tener el respaldo de un equipo de profesionales que pueden acompañar en la materialización de los sueños, desde el diseño hasta la construcción, siendo conscientes de buscar la eficiencia de los recursos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de uso de los materiales, de reducir el impacto ambiental, pero también de unos aspectos sociales. Nos pueden encontrar en las redes sociales, colectivoverde.com también, o en el teléfono 305-306-0144. Tenemos nuestra página de Facebook también, Colectivo Verde. Muchísimas gracias a Felipe por venir y contarnos todas esas historias y todo este trabajo que vienen haciendo con todo el tema de sostenibilidad. Y hoy tuvimos un programa muy ameno porque estuvimos muy pendientes con todo el tema de sostenibilidad ambiental. Así es. Ha sido un enfoque completamente a lo natural, a diferentes alternativas para permanecer en ese impacto ambiental positivo que debemos generar. Desde lo que él menciona en su experiencia, continúa mencionando lo importante de lo que es el trabajo en equipo. Y sucede mucho que cuando uno está emprendiendo, cuando alguien emprende, cree saber todo, cree tener la capacidad de hacer todo. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, te das cuenta de que no lo sabes todo y que es importante complementar esos conocimientos. Respecto a la pregunta que le hace a Jaiber, voy a robar el tiempito de él. Cuando somos pequeños empresarios, tenemos esas ganas, esa ambición de tomar proyectos muy grandes. La pregunta es, primero hacia adentro, si tenemos toda la capacidad para responder a esos proyectos grandes, porque tal vez al embarcarnos en ellos posiblemente cometamos un error si no tenemos la capacidad de responderlos, tanto en equipo como financiera o en estructura organizacional. Entonces es una pregunta muy importante que se debe hacer. Yo pienso que Jaiber es el experto para que nos termine como de cerrar este ciclo de preguntas. Muy bien, para Felipe. Mientras él hablaba, me apasiona el tema. Es que hoy todo me apasiona, hasta las joyas me gustaron mucho, porque es un asunto que tiene que ver con sostenibilidad. Miren, las empresas del futuro tienen que ver con bienestar, tienen que ver con sostenibilidad, con todo el tema verde y hoy estuvieron todas por acá. Porque si Joana comienza a vender el tema de las joyas desde el bienestar, desde el cuento energético, esotérico, pero un poquito más llevado a la neurolingüística, como me decía ella, yo sé que la gente usa eso como un amuleto y eso funciona en la vida real. Mariana Pajó no compite si no tiene unas medidas rosadas y si no, no siente que está bien. O sea, eso funciona en la mente. Y para Felipe, mientras él me hablaba y hacía la pregunta, yo pensaba, yo lo primero que hago es unir gente a mi por qué. Listo. Y hoy en día es muy fácil porque está, suena feo, pero está de moda. O sea, el tema de la sostenibilidad está de moda. Lo primero que hay que hacer es empezar a encontrar inversionistas. Y en este caso, un inversionista, no que ponga el capital a rentar, porque eso ya está obsoleto, sino inversionistas que se quieran sumar. Alguien que tenga un lote, una finca y comenzar a hacer ecualdeas. Y empezar a sumar gente que esté en la misma tónica mía, que aquí inclusive ya han hecho aldeas, de hecho hay un nombre que se llama así, y funciona muy parecido con ese tema de materiales verdes, autosostenibles, reciclables y ahí mismo, todo ese asunto. Es comenzar a sumar gente a la idea que yo tengo y comenzar a hacer proyectos más pequeños. Otra cosa importante, les voy a dar a todos, ustedes también allá, les voy a dar una idea, que le voy a aumentar el 50% de las probabilidades de ganar en cualquier negocio que haga. Excelente. Excelente, ¿cierto? Listo. Usted tiene el 100% de probabilidades de no ganar en todo aquello en lo que uno se mete. Ya. Ya, o sea, en todo aquello que usted haga, tiene el 50% ganado. Entonces yo pienso que uno lo que tiene que hacer es arrancar. Para nosotros nos ha añadido una cosa que está en las películas viejas, por allá de la conquista, y es, prepare, apunte y fuego, cuando estaba en el paredón. ¿Saben cómo es la vida real? Prepare. Fuego. Prepare y en el camino apunta. Uno tiene que arrancar, sí, porque si usted se queda esperando que se va a casar cuando tenga casa, carro y beca, con toda seguridad nunca se casa. Si uno se va a quedar esperando que tenga todo alineado y el presupuesto y que se cumpla, o sea, mire, olvidémonos de la palabra presupuesto, pre-antes, supuesto que no se sabe, que es un presupuesto, una cosa antes y una cosa que no se sabe, o sea, nada. Empezamos a olvidarnos de todos esos temas que nos han marcado el sistema educativo y los convencionalismos de ir a la fija. En el mundo empresarial no hay nada a la fija, uno se encuentra todo el tiempo con sorpresas. Aprender a capotear la incertidumbre, ahí está realmente. Aprender a capotear la incertidumbre, ahí está realmente.